¡Oh, oh, oh! ¡Tiraron a la cocha! ¿Taró penal? ¡Al huevo! ¡Sí, amigos! ¡Ingreso el dosme a la cancha! ¡Pero qué tal, amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Nos somos Cacahuate y Nogadrín, Chaguetín! ¡Ah, no, güey! ¡Ah, no, perdón, perdón! ¡Es dosmetrín, Chaguetín! ¡Nogadrín, Chaguetín! ¡Nogadrín, Chaguetín! ¡Nogadrín, Chaguetín! Estamos aquí en la unidad deportiva La Patria Nueva, güey. Vamos a ver la final del 13 de julio contra la familia, güey. ¡Familia! Amigos, se preguntarán por qué no está el huicho. El huicho anda de viaje, me dijo que nos iba a alcanzar. Así que, amigos, vamos a disfrutar la final del día de hoy. El dosmetrín ya lo acabo de mencionar, pero lo voy a recalcar. 13 de julio versus familia, vamos a ver cómo nos va. Tenemos que irnos con la pinche copa casa, güey. La primera entre compas, güey. La primera entre compas. Así que, amigos, no se vayan, que viene lo mejor, la final, amigos. Lo que tanto esperaban ustedes en casa. No se vayan. Amigos, según el huicho estuvo de viaje, pero viene el ron con los dos. ¿Qué quiere decir? Madre, estuvo todo el tiempo en mi cuarto encerrado. Para la verdad, esas imágenes y video ya las traigo. No, no lo digas. Ya, que lo sepan, lo sepan. Me encerré dos días que su hija se fue a Chiflón. Y me encerré dos días en su casa y ahí estuvo. Pero hoy vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo, la neta. ¿No has tomado alcohol en esto? Algo enfermo, con gripa y todo, pero al 100. Llevas varios días sin querer alcohol. Vienes al 100. Cuatro horas. Al peso pesado, mul. Delanterazo. ¿Vas a jugar hoy no? Sí, los dos tiempos, güey. Mul, mul, mul. Desde el inicio hasta el final, güey. Huevo, mujer, venga. Amigos, acaba de llegar el director técnico del equipo de la 13 de julio. Debutando con el delantero. Unas palabras para antes de la final. Venimos con toda la actitud de ganar este torneo. Eso es lo que nos va a prevalecer. De ser un buen equipo y el mejor de la Liga de Patria Nueva. Excelente, compañeros. Vamos, vamos. A ver, amigo. Llegó el DT. A darle el ánimo a todo el equipo de la 13 de julio. Y el DT segundo ahí está muy callado. No sé qué le está pasando. ¿Qué le pasó al segundo DT, güey? Está nervioso. Está nervioso. Aparte le dio diarrea temprano. Y eso hace que le bajonee un poco, pero al rato se sube. Güey, y lo más extraño aquí es que no vino Falcone, pero traemos al mi chamaco. Ahora yo voy a ser el comentarista, güey. Ya que no vino Falcone, mandó a su hijo, güey. Nos lo mandó de refuerzo para que esté ambientando el partido del día de hoy. Y ahí le voy a dar torta a los niños. ¿Torta a los niños? Ya, trae a su madre, ya. Ya, trae, trae. Llobetito. Se olvidaron de la bocinota, pues. Ah, no traemos bocina, tío. Pero la gente va a estar alegre, gritando, aplaudiendo. Y pues vamos a ganar el día de hoy, amigos, la final. Me acaba de informar que vas a jugar la final. Ojalá Dios quiera pueda jugar. Pero, güey, no parece que está quebrada esa madre. Sigue, sigue quebrado, papi. Pero uno hay que... Vendadito. Hay que ser aferrado en la vida, güey. Que es una final con mis amigos, la quiero jugar de juego. Neta, de dónde hay que ganar el día de hoy, güey. Vamos a ganar, vamos a ganar. Estoy viendo que el huicho anda calentando. No sé si vaya a jugar. Vaya a regresar a los tiempos que era futbolista. Quién sabe qué, pero anda un poco ronco. Pero eso no impide jugar fútbol, amigos. Así que, guaychen. Todo el lingo, van, 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 pum, va, pima. Tan, 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 tan. ¡Ah, güey! Tan, tan, tan. Chivo, torre de suerte, güey. Venga. Concéntrate, viste. Porque vas a entrar. Vas a entrar el primer tiempo, güey. Así que, concéntrate. ¿Director técnico, huicho, ya? Sí, sí. Ah, güey. Mira cómo le pega a este vato el balón. A ver, venga. De la verga, güey. Así no hace nada, güey. Lleva 10 partidos sin jugar. Disculpe mi voz, chico, porque uno se recupera. Venga, güicho, a ver, tú. Mejor tú, mejor entras tú, güey. Ahí está. Mira, miren, amigos. Trae, trae. Guachen. Ya vieron, amigos. Estamos a punto de comenzar el partido. Vamos a documentar todo lo que se pueda. Hoy se tienen que ganar al final. Nos tenemos que ir con esa copa a la casa. Así que venga, 13 de julio, con todo. Venga, amigos. La cocha molina, ya anda. Calentando eso, güey. Mira los mega brillos que da. Pero traes el número 10, güey, el creativo, papá. Pero vamos a echarle toda la fibra, güey. Pero pégale al puto balón, güey. Ya es lo que voy a hacer. Porque nunca le pégale. Tiene lástima. Mi pasajita, trae mi pasajita particular, güey. Ella. Ah, 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 sí, güey. Yo sí soy de esta, güey. Ah, pero trae mochila esta, loca. Hay que practicar tu respiración, vamos. Respira bien arriba. Abajo. Respira arriba. Abajo. Dale, ya va a empezar, amigos. Está el DP. Venga, venga. No, 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 no. A ver, cabañona le trajo un informe nuevo, güey. Ya saben cómo va a comenzar el cuadro. Samuel en la portería, va. Sí, va, venga. Dale, dale. Sabonía, última defensa. Yo creo que nos quebramos la madre bien bonito en cuartos y semifinal. Y ahora sí que lo chido de este equipo que acá no hay pagaditos. Acá hay de puro camarada, de corazón. Y la neta, que qué chingón. Porque tenía años que no estábamos en estas instancias. Y creo que lo podemos ganar. Ya le ganamos una, dos veces. Creo que lo podemos volver a repetir. Con huevos y con todo, ¿va? Venga, banda, disfrútenlo. Échele gana. Se puede y se puede. Todo el tiempo en la mente. Se puede y vamos a ganar este partido. Venga, vamos a ganarlo. Con el árbitro. Nada, ya marcón. Marcón, marcón. No le vamos a ganar para nada. Demostremos que somos mejores en el campo. Y le vemos con todo. Venga. ¡Venga, chavos, venga! Yo me siento nervioso el día de hoy también. Está bueno. Yo la verdad, yo sé qué se siente jugar. Semifinal es una final de jugados. Y sinceramente es una pasión muy chida. Ahorita vamos a ver un partido, una final. Se gana, se pierde, amigos. Totalmente. Esto es deportivo. Y bueno, al final de cuentas, es un deporte bonito. El fútbol a nivel internacional. Es lo más hermoso. Así que vámonos con este partido. Espero disfrutar este video. Espero lo apoyen también. Y disculpen mis huevos nuevamente porque me comí una gallina. ¡Ah, se comió una gallina! ¡A la gallina coquera! Está entrando los dos equipos que van a disputar la final del día de hoy, amigos. Esperamos una semana más para poder ver este majestuoso partido. Así que no se lo pierdan, amigos, que va a estar muy chingón. Miren, amigos. ¡Qué chingón se ve esto, amigos! Bueno, amigos, está a punto de iniciar el partido. Estamos muy emocionados. Ya hay un poquito de bulla, ya hay porra. Creo que es a nuestro favor. No sé realmente para qué es esa porra, pero ahí está haciendo la bullita. Así que estamos a punto. El partido está señalando que viene bien. El árbitro está preguntando si todo bien por allá, si todo bien por acá. Bueno, amigos, está a punto de empezar este partido. Y sinceramente, es una final cardíaca. Nos vamos con el mismo equipo que eliminamos en los cuartos de final. Vamos contra ellos nuevamente. Esperemos ganemos, esperemos hagamos un buen juego. Y aunque se pierda, aunque se gane, hay que tener siempre corazón para hacer las cosas. Y esto es lo importante, ¿no? El divertirnos, el pasarla bien aquí. Y pues, bueno, mucha suerte los dos equipos. Vamos a sacar nosotros, amigos, 13 de julio. Venga, Cocha. Venga, amigos, se ha iniciado la gran final de la PAI. Y empezamos con el pie izquierdo, amigos. Pero no importa, estamos iniciando. Cocha. Estamos iniciando, amigos. Esperamos que sepan aprovechar cada oportunidad que tengan. Porque ya saben que los errores se pagan caros. Venga, recuperando el equipo contrario, amigos. Ahí vemos a Melky recuperando el balón en el lateral. Que está jugando un buen partido. Melky hizo un buen torneo, sinceramente. Y pues, venga, vamos a ver qué esperamos más de este rival. Creo que va a costar un poquito que se escuche mi voz. Porque hay un tamborcillo por allá. Pero está chido, le da ambiente, le da ambiente a este rollo. Así que, si no se escucha mi voz, ni modos. Lo roba mi mirada, güey. Tienen que ganar un 13 de julio. Lo roba mi mirada, va a cubrir a alguien. La forra, la forra. Está la forra saludando. Está comenzando todavía el primer tiempo. Vamos a esperar al margen de que pasen y transcurran los minutos. Y veamos quién es el que está manejando mejor el partido dentro de la cancha. Ahí viene el despegue, amigos. El arracada va a despegar. Casi media cancha. La tira, la tira, la tira caja directa a la olla. Aquí, amigos. Ahí está peleando. Venga, venga. Cocha, cocha. Viene, sigue, sigue. Viene, corre. ¡Oye! Esa falta que acorren, amigos. Ahí va a ser un tiro, amigos. Para la 13 de julio. Esperemos que lo sepan aprovechar. Hay varios ahí que pueden hacer una buena entrada, amigos. Así que vamos a esperar ese tiro. Ese tiro que ojalá llegue a puerta y sea un gol con mucho éxito. Amigos, va a ser quién? Parece que va a ser la cocha. A ver, aquí hay un pequeño fan. Amigo, ¿cómo te llama? Evan y Sebastián. Evan y Sebastián. ¿A qué equipo le va? A los verdes. Eso, ya pensé que iba a decir el otro, ¿eh? ¿Cuánto crees que va a quedar hoy el día de hoy el marcador? Uno, tres a cero. ¿Tres a cero? Buena, buena predicción. Ojalá que ese tres a cero se haga, pues, completo. ¿Va? Cuídate mucho. Sí, va. Amigos, ahí hubo una lesión, hubo un jalón claramente de parte del jugador contrario de aquel equipo, amigos. Lo jaló del cuello y lo tiró. Va a despejar el Toto. Toto de la torre. La da, la da, la da. Ahí está, la lleva Garrobito. La lleva Garrobito. Garrobito la tiene. Se va metiendo al área. Se va metiendo al área. Tiro de esquina a favor de la 13 de julio, amigos. Se le fue el Toto, amigos. Se le fue. Bien. Y nadie remata, amigos. Nadie. Venga. Sin falta, sin falta, parado. Bien, la cocha ha sido una barrida excelente. Y Melky avanzando, Melky avanzando. Esos manotazos, papá. Amarilla. Eso es todo. Amarilla. Por andar manoteando. Y si sigue hablando, le puede atacar hasta la roja. Ahí está. Ahí está. A huevo, Inge. Amigos, ha caído el primer gol. El primer gol del equipo de la 13 de julio. Lo hizo. Lo hicieron. Un equipo que le pone el corazón. Un equipo que da todo en la cancha, amigos. Están jugando, la verdad, con mucha pasión. Felicidades. Vamos, un gol. No se ha ganado nada. Todo este juego es así. Hay que estar concentrados. Y bueno, arrancamos nuevamente. Es un gol. 1-0-2 ganando huevos. Amigos, viene la cocha saliendo con Torres. Torres la llega por el lateral. Venga, Torres. Hasta algo bueno. No, no, tampoco ocurre. A la mierda. Garrobo, no se agüita, amigos. Y porque le empujaron, va a meter un pinche. Igual ahorita van a ver. Va a meter un gol el Garrobo por andar empujándolo. Buena cocha. Amigos, la cocha está probando esta vez. Regularmente a la cocha casi no le gusta pegarle. Pero si le pega bien al balón. Venga. Ahí está, Garrobo. Se la quitaba en el Garrobo. Venga. Cocha atacando. Eso, cocha no va a que te lleve, papá. Venga. Venga, Melky. Venga. Ahí está, amigo. Ahí está. La bajó bien, la bajó bien. La bajó bien. ¿Ah? Ah. Cortando, la defensa cortando. Ay, el bebé. Eso, papá. Qué buena fila. Uh. Qué buena Torres, qué buena. Qué huevo, Torres. Amigos, aquí estamos grabando. ¿Quién es el jugador más panchero? Les dicen. Bueno, amigos, venga. Es una falta. Vamos para adelante. Va a cobrar Toto Torres. Toto Torres. Venga. En el camino de Tonesa. Uy, la cocha, ese tiro demasiado pasado. Y va Garrobo nuevamente a recuperar, pero se la sacan en una lateral que puede ser un tiro de esquina. Uy, cerca esa bola, amigos. Pues hasta ahora el partido, amigos, está muy bueno. Estamos llegando poco a poco. Este partido ya se está cada vez poniendo más intenso por parte también de la familia que está haciendo un buen partido. Están llegando. Y como les digo, no hay que confiarse nada en este tipo de partido. Porque son finales. Y no hay que perder la cabeza. Hay que ser más inteligente que el equipo. Y eso se va a ver al final de este video. ¿Cuánto trajo está su mallatito, tía? No, puro corajeno, puro. Ahí está, miren, amigos, los mallates de la patria. ¿No hay que estar ahí? Sí, son de la patria. Son de Villa Flores. Pero son mallatitos. Mira la carota ahí para que. Tienen no, ya le digo la chingada a ese, güey. Me siento la tía. ¡Solo, solo! ¡Solo, cocha! ¡Ay, cocha! La cocha es de mama. ¿Qué llora? ¿Qué pedo? Eso toca, papá. Eso, toto, bien. ¡Bien, cocha, bien! Eso, eso, va. A la marrana. Ahí está, se la dan a la marrana. Viene marrana, la tiene. Está haciendo jugada. ¡Bien, bien, cocha! ¡Bien, cocha! ¡Bien, güey, bien! Llegó el DT. ¡Bien, señores! ¿Qué onda, DT? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el partido? Vamos 1-0. ¡Ah! Está cargando. Vamos 1-0, pero la familia está poniendo presión. Mira, están presionando bien, pero estamos jugando un poquito cochinos. Pero vamos a hacer adelante el equipo. Está un nido. Vamos con todo y tenemos buenos jugadores. ¡Venga, banda de la 13 de junio! Es lo que estaba yo comentando anteriormente. No hay que hacer faltas innecesarias. Hay que perder la cabeza. ¡Venga, ahí! ¡Venga, parte! Hay que mantener la calma. Y estos güeyes se van a desprender. Va a quedar otro gol, mi gente. Va a quedar otro gol. Y vamos a ser campeones. Vamos con todo. ¡Venga! Como lo dice el CJ, amigos, hay que tener calma, calma. En este tipo de situaciones, no perder la cabeza, jugar lo más limpio que se puede. Como sabemos, es de contacto físico, este deporte. Pero bueno, hay que hacer un buen juego porque es una final. A ver, roja ese, roja, roja. Tiro libre directo de la racada. ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Qué buen tiro, amigos! ¡Qué buen tiro de la racada! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro, amigos! ¡Aposte! ¡Aposte! ¡La lleva Melky, la lleva! ¡Se lleva una! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, madre! ¡No mames! ¡Aporra! ¡Sí, ahora puede ser la animadora de eventos, ciudad madre! ¡Aporque no saben jugar los demás! ¡Animadora, pero los mayates que dan al lado! ¡Dos postes seguidos, amigos! ¡Se viene el gol! ¡Se viene el gol! ¡Ahí está, amigos! ¡La cocha tiene porra! ¡Ya vieron! ¡Venga! ¡Aposte de la cocha, Camila! ¿Qué? ¡Ahí la vengo! ¡Tiene mujer la cocha, Camilita! ¡Pero va a compartir! ¡Ah, va a compartir! ¡No vino a verlo, Josip! ¡Ay, qué guay! ¡Se lo va a quitar el lugar! Amigos, ha concluido el primer tiempo. Vamos ganando 1 a 0 en el marcador 13 de julio. A huevos, si se tiene que ganar esta final, amigos. Tenemos que irnos con la copa a la casa. Futbolista, por favor, miren, amigos. Se le amontona a la gente, al 2-me. Como vieron, ha acabado el primer tiempo. Ha habido muchos errores dentro del campo. Ahorita se va a hablar con el equipo. Tratar de hacer un mejor juego dentro de la cancha. Ya vamos a ver qué tal se pone el segundo tiempo. Vamos a alentar al equipo, a los compañeros. ¿Cómo lo vio? En la delantera. No estamos concretando, pero... Pero ahí va. Nuestros jugadores reaccionen y ojalá podamos sacar el partido y ser campeones. Eso, venga. Estamos a punto de iniciar el segundo tiempo. Estoy metiendo a la cancha, no me corren tantito. Estamos contentos, que vamos ganando 1-0. Todo el equipo ya, entrando al campo. Hola, amigos. Iniciamos el segundo tiempo. Vamos ganando 1-0, 13 de julio. Viene Garrobo, se la da a fila. Lleva a fila, tira. Se la tapa el defensa. Otra vez. Venga, ganas, amigos. Venga, corra. Venga, corra. Hasta allá está la corra, amigos. No hay que irme, me seguimos, pero... Alcantar a la vez. Oh, 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 tira una a la concha. Tira una a la concha. Quiero de esquina, de más cerca viene el Melky. Va a tirar. Uh, buena. La tía Tevi ya se está refrescando con una rica y deliciosa Cuba. Coca-Cola con Cuba. Tiene tragos. Pregúntale a quién se lo trajo. Tiene tragos de Chenturix. Mi chavo. ¿Quién es el chavo? Mi colágeno en turno. Ah, puro colágeno. Puro colágeno. Tenemos que estar jóvenes y vea para que seguir produciendo, pues. Para seguir facturando. Facturando, claro que así ya sabes. Miren, amigos. La cabecita del tío Mol está sudada. A ver. Está re jamás. Tengo calor. Tengo calor. Tengo una cerveza, amor. Una caguama, güey. Una caguamiura. Corona, bien frío. Oh, oh, oh. La cocha se va, amigos. La cocha. Venga, ven. Venga, ven. Que están aquí participando en esta gran final. Vamos a ver cómo se va desarrollando este segundo tiempo. Están presionando por ambas partes. Y vemos que aún no se concreta. Un a cero aún no es un resultado favorable. Y que digamos que vamos a ganar. Hay que seguir manteniendo con la cabeza fría. Y vemos la conclusión de este bonito juego. Ahí va, amigos. Viene, llega Garrobo. Llega Garrobo. Viene Garrobo. Eh, otra vez. Otra vez. Agüemos. Penal, amigos. ¿Fue penal? Agüemos. Ahí va a haber un penal por parte de la 13 de julio. ¿Quién creen que inició esta jugada? Garrobo. Como siempre, dando el corazón en cada partido. ¿Cómo le vio la falta? Le pegó, eh. Le pegó en la punta. ¿Le pegó, no? Bueno, muy bien marcado, profe. Gracias. Venga, va a hacer un penal. Lo va a cobrar. Arracada, amigos. ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Golazo, men! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ahí está! No hay que confiarse, Mexi. Eso, el bailecito, el bailecito. El bailecito de Trans. ¡2-0, papá! ¡Vamos a ganar! ¡Venga, venga! ¡Venga, Melky! ¡Venga, Melky! ¡Bájalo, bájalo! ¡Eso! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Eso, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Eso, Luis! ¡Ah, aquí! Hay que asegurarla más. ¡Otro, otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Venga! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Auto gol, güey! ¡Sí, lo vi! ¡Toto no pudo cabecear bien! ¡Pero venga! ¡Va! ¡Van a entrar el 2-me a huevo! ¡Venga, tío! ¡Van a entrar el 2-me a la cancha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, el 2-me! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Van a entrar el 2-me a la cancha! ¡Amigos! ¡Ha entrado un jugador! ¡Un jugador que ha sido parte de la 3 de Julio y por lesión se había ido como cuatro meses fuera del campo y vuelve dos metros después de una lesión grave está nuevamente. Esperemos que apoya al equipo y vamos a ver el juego del 2-metrín. Chaquetín, un jugadorazo, un jugadorazo, déjeme decirle, un gran defensa. Te digo, estás de antojo. ¡Puro antojo! ¡Embarazada, tía! ¡Ay, no! ¡Hombre tengo! ¡Estoy muerta de hambre! Sí, estoy muerta de hambre. En el centro, amigos, viene el 2-me, ¡el 2-me, el 2-me! ¡El 2-me! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Eso, eso! ¡Fila! ¡Eso, fila! ¡Peleando por todos! ¡Eso, fila! 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 Los polis vinieron porque dicen que están tomando refrescos, cerveza. Y el día de hoy nosotros no tenemos ni una chela. Estamos limpios de alcohol ahorita. Si no, esposados y para arriba, para el bote. ¡Ahora pues, pincha porra, griten! ¡Valen, vergas! ¡Valen, vergas! ¡Y le bajan dos, cabezo! ¿Qué penal? ¡Valen, pendejos y malo del culo! ¡Hace verga! ¡¿Quién?! ¡Eso, de verga! ¡Marca bien! ¡Losmo! ¡Hace, rato! ¡Hace, nieto! ¡Hace, nieto! ¡Ya! ¡Dale su besito! ¡Ya, cálmense, caras de verga! Eh, amigo, lamentablemente ahorita se marcó un penal a favor del equipo de la familia. y me la meten sería 2 a 2, pero tenemos a un gran portero, lo han visto en semifinales parar penales, esperemos de la sorpresa. ¡Agua a huevos! ¡Agua a huevos! Amigos, sabemos ahí el 2.000, Jorge, festejando, ¡2.000 metió el gol en su debut! Ya casi no puedo hablar, porque me muere demasiado la garganta, pero ahí vemos ya que las faltas están dando a cada momento, Tiro libre, va a cobrar la arracada, amigo. ¡Cerca tíoiana, cerca tíoiana! Cerca, cerca, vamos. Cerca, venga. ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Hemos ganado, amigos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Amigos, campeones! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Barre, venidado! ¡A huevos! ¡A huevos! Se los dijimos que los iban a llevar a casa y los llevamos, güey. ¡A huevos, a huevos, a huevos! ¡Feliz, feliz! ¡Va, venid, venid! ¡Arracada! Nuevamente, hijo, hiciste un gran partido. ¡Felicima, güey! ¡Buenito, güey! ¡Felicidades, ¿cómo te sientes? ¡Bien, güey, chingón! ¡Felicidades, Arracada! ¡Buen partido, güey! ¡Buen partido, güey! ¡Bien jugado! ¡Felicidades! ¡Dos, güey! ¡Las cámaras! ¡Dos, güey! ¡Las cámaras quieren estar contigo ahorita! ¡Diste un gran partido! ¡Güey, la cagué en una y la volví a recuperar! ¡Es que! ¡Ya sabes de qué lado me rosa la truta! ¡A de qué lado, papi! ¡Buen partido, Luis! ¡Buen partido! ¡Te diste un gran partidazo! ¡Diste el todo! ¡Diste el todo! ¡Dos tiempos, cabrón! ¡Dime, Nado, campeones! ¡Bien jugado, hermano! ¡Bien jugado! ¿Qué te sientes ganar una final? ¡Tancha otra vez que nada! ¡Vamos! ¡Felicidades, Julio! ¡Felicidades, Julio! ¡Aguérense! La gente ya te conoce, un parador chingón, te paraste un penal, lamentablemente lo remataron Pero siempre sacando la casta, sacando ese corazón que tienes, palabras para tu familia, para la gente que te está viendo, que te llevas una final a casa Más que nada agradecido con toda la gente que vino a apoyar, desde los cuartos de final hemos venido trabajando todo en conjunto Se ha dado, gracias a Dios, y pues con la emoción, ¿no? De que la gente vino a apoyar, la familia, pues acá está con nosotros Vino mucha gente de muchos municipios, de muchos lados De Estados, a verte jugar, güey Y muchas felicidades por te ver, eres un gran jugador, un gran portero Felicidades y que Dios te bendiga Muchas gracias, saludos a California, por ahí, Perú, Argentina, que vi que estaban ahí Y todos, gracias por el canal, güey Gracias, hermano Gracias por las corras Felicidades, güey Gran jugada, bien Que se siente, güey Eres mi carnal y este equipo que la 3 de Julio Déjame decirte Don Jonah y tú dieron, creyeron en este proyecto Y ganaron una final, cabrón Señores, es primera vez Primera vez Primera vez que dirijo mi vida y salimos campeones Pero la neta, todo el mérito lo tienen los jugadores Se la rajaron boca madre, el garrofo Todos, todos Si tengo que mencionar, tendría que mencionar a todo el equipo Mis respetos El 2, señores, nos metió en apuros Pero también nos sacó Nos dio la victoria Venir de una lesión meses sin jugar, meses sin jugar Meses sin jugar, señores Y entrar fue increíble Pero demostró, en poquito tiempo demostró que tiene Y que va a estar de vuelta para el siguiente torneo con todos, señores Somos campeones 13 de Julio El disfrutar 13 de Julio Venga, gracias Tío Gordito Feliz, verga, feliz La neta, es bonito que un equipo de amigos Con amigos, más que nada Nacho también Gracias ¿Qué sientes? Te va a salir el corazón El estuvo cardíaco Por momentos sentíamos nuevamente que nos íbamos a ir a penales Con el mismo equipo, pero lo sacamos La verdad El equipo se la rifó, el equipo le puso ganas Felicidades hermano, una final Con el esfuerzo de todos Felicidades con todos Que nos apoyaron Y se dio el apoyo Y así pues Qué alegría da Que ganar Y que estemos con toda nuestra familia Nuevamente, felicidades cabañas Gracias, gracias canal A bebé atrajo un maridito que tiene por ahí Y dijo, huicho Que si ganábamos Que iban a dar un beso Pero sabroso A qué cumplir A qué cumplir Besos 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 Hoy estamos felicitando a los dos grandes triunfadores Que son los dos que llegaron a la culminación de este torneo Que realiza la Liga Municipal de Patria Nueva Que se prestaron los campos y el tiempo Para premiar a aquellos triunfadores de hoy Hoy felicito en nombre de Doña Camelia Colaboradores Vamos por el segundo lugar Que es la familia Que el fútbol es un juego de azar Como las parajas Y como la muerte Todos tenemos un deseo Y el deseo es Del triunfo Y el triunfo hoy se lo lleva La 13 de junio ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Alelia! ¡Bravo! ¡Alelia! ¡Bravo! ¡Bravo!